Por suerte, tengo una buena película para estar recomendando esta semana que se llama The Truth. Está escrita y dirigida por Hirokazu Koreda, que es el director de Shoplifters. Esta película que estuvo nominada por Japón representándola para buscar un premio Oscar en una reciente pasada edición. Excelente drama, una de mis películas favoritas en lo que va de este año, que es un poco raro, es un poco extraño. Protagonizada por Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, es en Francia, con estas realmente colosales actrices francesas. Y me encanta sobre todo el personaje de Catherine Deneuve, que hace de una actriz con una gran trayectoria, que es un poco una diva, que es insufrible, totalmente egocéntrica, que tiene este drama, estas cuentas pendientes con su hija, el personaje de Juliette Binoche. Y en un momento le dice, bueno, yo prefiero haber sido una buena actriz y una mala madre. Tú no me lo perdonas, pero el público sí. Está llena de diálogos, actitudes, que evidentemente si en la vida real tuviéramos que lidiar con esa persona, sería una pesadilla, pero es una delicia viéndolo de este lado como espectadores. El nivel de actuación, impresionante por los cielos, todos hacen una gran labor. Ethan Hawke no tiene ningún problema en ser un personaje más de reparto, aunque él mismo podría evidentemente cargar una película sobre sus hombros. Muy delicada, muy profunda en estas dinámicas interpersonales, pero también para los cinéfilos tiene todo como que otra lectura de la película, porque Catherine Deneuve está haciendo una película en este momento, donde es una madre que también está distanciada de la hija, y la vemos filmar, y la vemos trabajar en el set, y lidiar con el director, y sus historias con otras actrices y todo eso. Así que si te gusta el cine en particular, creo que termina redondeando un paquete bastante interesante. La verdad, The Truth está muy buena. La verdad, The Truth está muy buena.